Continuamos con los decks de la nueva caja, ahora con el deck de Jaden, el deck de los héroes, combinado con Yuvel, trataremos de no brickear. Hoy en la semana de hoy es un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, les presento el deck que vamos a estar usando el día de hoy. Primero agradecer a DanRuby por habernos pasado todas las repeticiones y habernos pasado el deck que usó. Aquí nada más le estoy agregando un Yuvel tercera forma, ahorita les voy a decir el porqué, pero sí, lo principal es el nuevo monstruo Neos Kluger, el cual la habilidad facilita mucho hacer las fusiones. Más bien, a evitar el break, a tener más cartas de Yuvel y más Neos, sin que te preocupe de que te vayan a brickear, ya que ambos se pueden invocar sin tener que sacrificar. Y cuando se invocan de esa manera, activamos habilidad para sacar otra carta extra. Y lo mejor de todo es que no hay límite de cuántas veces puedas usar la habilidad en un turno. Entonces, siempre que puedas invocar alguno de ellos, siempre hazlo. Y por supuesto también tenemos el Stratos para poder buscar, de preferencia triple, para así tener nueve cartas que puedan iniciar la habilidad en sí. Y obviamente tenemos un montón de cartas de fusión. Tenemos la Super Poli, tenemos la Fusión Milagrosa, tenemos la Fusión de Neos y tenemos Doble Poli. Dando un total de siete cartas para hacer fusiones. Pero aparte de tu misma habilidad, te puedes sacar otras dos desde fuera del deck. Una Super Poli y un Contacto Milagroso. Y bueno, como aquí va muy bien esta carta, especialmente si usamos un deck un poquito más grande. Pues ya tenemos dos cartas limitadas a tres, por lo tanto nada más podemos poner un Freddy Kluger. Bueno, el problema la verdad es que no queremos más. Siendo que Konami simplemente puso este wey a tres para que redujéramos un poco el número de fusiones de Neos que tuviéramos dentro del deck. Espero luego saquen a este wey para tener una copia extra. Vale, pero sí. Necesitamos los espacios para otras fusiones. En especial porque como podemos sacar una Super Poli con la habilidad, necesitamos de preferencia varios monstruos que puedan usar varios atributos para así robarle a nuestro oponente. Los que más se usan son el Oscuridado para robar un monstruo de oscuridad. Y el de luz, el Shining. Sí, aquí lo tengo. Este wey para poder robar un monstruo de luz. Como son los decks más comunes, los atributos más comunes, siempre son los que se recomiendan más. Pero igual, por ejemplo, este puede robar un monstruo de efecto de nivel 4 menor, así que ténganlo en cuenta. Y este puede robar un guerrero. Entonces, tenemos un poco de variedad. Y obviamente si te enfrentas a otro deck de héroes, ya sea del destino o de lo que sea, este puede usar cualquier héroe con atributos diferentes. Le puede robar dos monstruos al oponente. Pero bueno, esa es la Super Poli. Ahora sí, digo las cartas que no he mencionado, que son estas dos. Como saben, Kluger al atacar le va a hacer daño al oponente, igual a la mitad del ataque de dicho monstruo. Pero si es destruido, nos puede invocar desde el deck o mano el Sabio Eneos. Y este puede hacer el ataque total de un monstruo. Básicamente el mismo efecto, pero este es mucho más potente. Por eso es que, digo, obviamente es un Brick que está en la mano, pero sí es bueno tenerlo. Ahora, el único que no es necesario es el Yuvel Tercera Forma. Esto más que nada es para dejar un buen turno 1, en todo caso. Ya que tus mejores turnos 1 son dejar ya sea la segunda evolución de este. Entonces, en caso de que dejes esa segunda forma y en caso de que tu oponente te lo destruya, tengas la opción de sacar, aunque no sea por habilidad, la Tercera Forma. Entonces, por eso es que se usa a este güey, en todo caso. Pero la verdad es que, si dices, no, es muy Brick tener a estos dos güeyes, pues mejor quita este. Pero bueno, la habilidad te permite sacar la Tercera Forma de todas maneras. Pero bueno, si en un turno puedes invocar a Yuvel, puedes en el mismo turno evolucionarlo hasta la Tercera Forma. Y no nada más eso, puedes volver a activar la habilidad para ya sea sacar el Neo, la Super Poli o el Contacto Milagroso. Entonces, es muy bueno sacar a Yuvel. Y bueno, ya con Yuvel Tercera Forma, desde fuera del deck, ya siempre se va a poder revivir desde el cementerio, no importa qué. Pero bueno, gracias a que tenemos un poco de robos extras, podemos meter unas cuantas Staples. Ahí sí pueden meter las que ustedes deseen. Y listo, ese sería el deck. Espero disfruten de las repeticiones. Igual ayer lo estuvimos probando un poco, estuvimos mejorando un poco el deck. Usé una versión Free to Play, en la cual nada más tenía un solo Stratos. Bueno, entre comillas Free to Play, ¿verdad? Porque todas maneras es bien caro este deck. Pero sí, con menos fusiones, con menos Stratos. Si quieren verlo, links del Twitch en la descripción. Ahora sí los dejo con las repeticiones, que se diviertan. Vámonos al primer duelo contra un Setukaiba. Es el nuevo Brick Eyes. Ya saben que si quieren ver el deck, ya está subido al canal. El nuevo deck de Blue Eyes. Vale, empieza DanRuby. De nuevo, gracias por habernos pasado las repeticiones en el Discord. También invoca a el Neos. De una vez, para poder sacar también con la habilidad otra carta. Generalmente sacamos la fusión... La Super Poli, perdón. Y Kai siempre quieres dejar al Kluger o a un Jubell para que puedan aguantar. Vale, doble Set. Blue Eyes Dimension. Tira el Cementerio a esta para sacar el Renace al Monstruo. Revive a la Waifu. Waifu activa efecto para buscar la mágica, pero le hace Warning Point para poderle negar el efecto. Coloca una carta y saca al Alternativo. Junto con un Brick normal. Enseña el Brick normal para poder invocar Alternativo y poder activar el efecto. Tenta destruir al Kluger, pero como saben, tiene la fusión de Neos, por lo tanto, pues no puede destruirlo. Destierra la fusión para protegerlo. Vale, invoca a este wey. Hace fusión milagrosa usando ese wey desde el campo. Como se destierra, va a poder robar dos cartas. Sunrise. Parece que ya no tenía otra copia de la cosa de esta, por eso no la buscó. Con Resactiva de efecto para poder destruir. La va a intentar destruir con Romper Riegeki, pero le hace Super Poly para tener otra vez otro monstruo para aprovecharlos. Neos. Se destruyen los dos, pero le hace 1500 antes de irse. Y este wey va a hacer el mismo ataque que tiene el monstruo. Entonces justamente lo derrota con cero puntitos de vida, justamente el sabio Neos. Siguiente duelo contra una Serena. Vamos a ver si son Lunaluz. Digo, aquí ya son sorpresas también para mí. Sí, son Lunaluz, debido a la habilidad. Empezamos de nuevo nosotros. Empezamos de nuevo con la misma estrategia. Fusión de Neos para dejar el Kluger. Esta vez invocamos al Stratos. Y colocamos una carta. Formación de Fuego Tenky, pero tenemos el Tifón para destruírsele y que no pueda buscar. Tamanás tiene la Pájara. Descarta una carta. Lo baja a cero. Se bustea. La Marta. Hace Exi Shoukan. Roba un poco de ataque. Le va a hacer 3000, pero sobrevive. Y aparte, le hizo un poquito de daño. Saca otra carta. Recupera su ataque. Así que podría estrellarse simplemente. Polimerización. Usa las Stratos del campo. Y saca un Sunrise. Ahora sí, pueden activar efectos. Ahora sí no tiene... Digo, ahora sí puede sacar la otra fusión. Roba dos cartas aparte. Fusión milagrosa. Hace a otro Sunrise. Y ya con doble Sunrise. Un Sunrise va a destruir al otro. Y pum. Pum. Farmeado, papo. Igual, pudo haberle vuelto a atacar con el Kruger. Y destruirle. Más hacerle un poco de daño. Entonces, muy fácil ganaba ese duelo. Siguiente duelo contra un Yugimoto. Lo más probable es que sea BLS. Pero vamos a ver. Yep, BLS. Con su habilidad rota. Que le pone 1000 cartas en el cementerio. Volvemos a empezar. Primero invocamos al Neos. Para poder activar habilidad. Habilidad nos saca otro Neos. Vale. Supongo que tiene otro plan por ahí. Doble Set. Ciclón del Cosmos. Nos quita una carta. Endymion saca otro monstruo. Puede buscar y aparte robar una carta extra. Roba un chingo de cartas. Y hace una Super Poli. Usando al monstruo en campo. Vale. Claro que no lo hizo desde antes. Para que no robara. Pero bueno. Ilzabran. Eternal Bond otra vez. Vamos a sacar otro wey. Ahora sí. Puede sacar la fusión de contacto. Miracle Contact. Regresa a los dos monstruos. Para sacar el Freddy Krueger. Le hace el Book of Money. Artefacto de la ANSEA. No sé para qué fue el Artefacto de la ANSEA. Pero bueno. Simplemente sacó Staples y ya. GG's. Easy peasy. Último duelo contra un Pegasus. Vamos a ver si son los Toons. Sí. Toon Vitation. Entonces sí son los Toons. Toons, Toons, Toons. Y por primera vez vamos segundo. Vale. Activa el Efecto del Mago. Para sacar una carta de magia. Toon Bookmark. Para sacar el Toon Kingdom. Destierra tres cartas. Que no podemos ver. No podemos ver. Invoca, Yuvel. Ahí está la animación de Yuvel. Para los que no lo habían visto en años. Que me pasó a mí cuando probé el deck. Yuvel Eternal Bond. Lo evoluciona. Puede voltearlo. Evoluciona de nuevo. Puede voltearlo. Y volver a activar la habilidad. Para sacar una Super Poli. O un Neos. O lo que sea. Saca la Miracle Contact. Miracle Contact. Usa las cartas de la mano y del campo. Kluger. Se estrella para hacer los 2500. Se estierra. No hay problema. Este le hace otros 1200. ¡Bum! Y aparte esos 500 últimos. A puro daño de efecto. Porque no puede ser destruido. Gracias a Toon Kingdom. Puramente daño de efecto. Para hacerte esos últimos 250. ¿Va? Pero sí. Es una de las cualidades del deck. Poder hacer daño de efecto. En caso de que te enfrentes a algo. Que no pueda ser destruido. O cosas así. Te puedes aprovechar muy bien. Pero bueno. Díganme a ustedes que opinan del deck. En los comentarios. También recuerdo que si quieren subir sus repeticiones. Para futuros decks. Links del Discord. En la descripción. Eso era todo. Les agradezco por haber visto este videito. También quería agradecer a todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch. Por su gran apoyo. Les mando un gran saludo. Y también a todos ustedes que han llegado hasta este punto. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.